Cuando estás comenzando un emprendimiento tecnológico, las decisiones técnicas pueden ser la clave para que tú puedas acompañar el negocio de una manera adecuada. Ya sea por unas metas de inversión, unas metas de ventas o cualquier objetivo que la compañía tenga. Tomar decisiones tecnológicas malas en este momento puede costarte muy caro. Y en este episodio quiero darte unos consejos para que cuando emprendas tú cualquier tipo de negocio en tecnología y tengas que establecer un equipo y armar esta tecnología para acompañar el negocio, lo hagas de la manera correcta en el momento correcto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power. Bueno, vamos a comenzar este episodio que la verdad, mira, tenía todas estas notas desde hace rato y un poco la inspiración de este episodio son la conversación que yo he tenido con muchos fundadores que no son técnicos y con los que también son técnicos de decisiones que han tomado que han sido malas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y esta es una situación en donde cualquier, ya sea CTO, VP de ingeniería, head de ingeniería, líder de tecnología, no quieres estar. Eso no quiere decir que todo lo tengas que hacer muy bien desde el principio, porque la verdad eso no es así, no funciona así. Al principio se toman decisiones que acompañan el negocio, al principio se toman decisiones y sacrifican, digamos, ideas tecnológicas para poder lograr estos hitos del negocio y después tú puedas escalar y evolucionar tu tecnología. Pero de alguna manera lo tienes que hacer de una manera organizada y aquí es donde viene a jugar el tema de la experiencia, la experiencia de este líder de tecnología, la experiencia de este VP de tecnología que ha pasado, que se ha dado esos golpes, que tiene como lo que se dice aquí en Norteamérica, el thick skin, la piel gruesa por todas esas decisiones y todos esos golpes que se ha dado en su trayecto. Entonces aquí un poco lo que quiero es llevarte por un camino desde el proceso de ideación de un proyecto, de la etapa más temprana de un proyecto hasta cuando ya la compañía está escalando, 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 cómo se debe hacer y qué decisiones de tecnologías tienes que tomar o no. Vamos a dividir esto en dos etapas. Una etapa que es la etapa de ideación, donde se está creando la primera iteración del producto, donde se crea un MVP, donde estás buscando inversionistas o donde posiblemente tengas una inversión inicial y tengas que lograr ciertos objetivos para conseguir más inversionistas. Y una segunda etapa que es la de crecimiento o escalar, que es donde se entiende el market fit y donde la startup comienza a escalar, posiblemente levantar otras rondas de inversión, llegar a este break even, que es el punto donde lo que me gasto es lo que entra en términos de los ingresos. Y la compañía puede ser una compañía que ya tiene dividendos o es una compañía que ya puede tener ganancias en su operación. Vamos a enfocarnos en la primera, la primera etapa de la ideación. El primer consejo que hay que que me gustaría darles o la primera decisión que hay que tomar es si queremos construir algo o si queremos comprar algo. Lo que se dice como bill versus buy. Imagínate que estás creando una startup desde el principio. En este momento yo particularmente les recomiendo que se enfoquen en crear la menor cantidad de software posible, porque posiblemente todo el software que van a crear eventualmente lo van a tener que tirar a la basura, lo van a tener que reconstruir o van a tener que crear algo completamente nuevo, porque la idea posiblemente va a pivotear, va a cambiar, va a modificar un poco a quién está dirigida, los features que tiene. Entonces, miren, ahorita en el mercado hay muchísimas herramientas de lo que se llama el low code o no code, que por cierto, tenemos un episodio de no code aquí en Coffee Power. Pero hay muchas herramientas donde ya todo funciona como un rompecabezas, no tomar esta solución, conectarla con esta otra solución y esta otra solución, conectarla con esta otra solución. Hay herramientas de integración como Integromatic, que ahora se llama Make o como Zapier, que te permite eso, conectar una aplicación. Tú puedes conectar, que bueno, que cuando alguien ingrese al Typeform y llene un formulario, esto manda una notificación y que la información se guarde en una base de datos non SQL, donde tú tengas todo parametrizado. Tú puedes estructurar tu lógica, tu dinámica de la manera que quieras. Y ahí es donde tienes que reutilizar soluciones existentes. Y mira, muchos de los argumentos que yo escucho en este momento de los fundadores técnicos es que les parece un poco caro. Hay soluciones que son un poco costosas. No, pero es que si vamos a tener muchos registros son, qué sé yo, 600 dólares al mes y después esta herramienta me va a costar 700 dólares al mes y esta me va a costar otro montón. Y mi pregunta es, ¿y cuánto te van a costar los developers? ¿Y cuánto te va a costar mantener la solución? ¿Y cuánto te va a costar corregir los bugs? ¿Y cuánto te va a costar el time to market? Hacer a tu negocio y esperar porque tú implementes una solución en vez de tomar cosas existentes, ponerle lo que se dice el duct tape, la cinta adhesiva, conectarlas y probar tu hipótesis. Este es en el momento donde tú necesitas probar tu hipótesis, porque tú partes no de un montón de data que tienes, no de un montón de inteligencia que tu negocio tiene, porque no tienes nada, estás en la parte inicial. Tú partes de una hipótesis, tú pones una solución en el mercado, tú comienzas a obtener este feedback del uso de tus usuarios, del uso de tus potenciales clientes y ahí es donde tú comienzas a tomar la data que te va a poder permitir tomar mejores decisiones para tratar de ver si tú logras ese product market fit, que es tu objetivo en ese momento. Entonces, si tienes que elaborar algún tipo de software porque hay una herramienta que básicamente no se te ajusta a tu necesidad, en vez de elaborar toda esta complejidad, a lo mejor puedes elaborar, no sé, un micro frontend o un lambda, un serverless, un container, un servicio muy pequeñito. Llámese microservicios. Ahorita existe un montón de cosas que ustedes pueden utilizar que les permite conectar una aplicación con este servicio y este servicio actúa como de bridge para otro servicio y así hace toda la lógica que tú necesitas de tu negocio. Pero en este momento tú lo que necesitas es poder crear una solución que valide tu hipótesis, que pueda decirle al negocio, mira, tenemos un producto que la gente lo está usando, que no es la maravilla del desierto, no es la solución final, pero te permite ir al mercado y te permite entender porque en el momento donde vas a fallar, tú tienes que fallar rápido y tienes que fallar barato. Entonces, si elaboraste un montón de tecnología, si tienes un ejército de developers, desde el día uno, a lo mejor fallar va a ser costoso. Quiero invitarte a que te sumes al primer masterclass en vivo de Coffee Power, un masterclass que trata de cómo liderar exitosamente tu proyecto de software. En este masterclass nos vamos desde el principio, cómo planificar un proyecto exitosamente hasta cómo entregarlo sosteniblemente, con calidad y de manera continua. Este masterclass va a durar tres semanas, nueve horas de contenido en vivo, no es grabado en vivo y solo diez cupos en cada masterclass. Así que únete, los cupos son limitados. Espero verte en el masterclass. ¿Qué es un MVP? ¿Cómo funciona un MVP? Si existe el MVP 1, el MVP 2, el MVP 3, el MVP 4. Y mira, a veces hay una confusión en cuanto a este tema y el punto del MVP. Y aunque tiene mucho sentido hablar de un producto mínimo viable, yo voy a citar aquí un amigo mío que se llama Pablo Tortorella, con el que grabamos este episodio que se llama La muerte del MVP. Y él propone una tesis súper interesante, que básicamente lo que dice es tú no necesitas crear un MVP siempre. Hay momentos de tu proyecto, de tu negocio, donde lo que necesitas es testear una hipótesis y ahí puedes lanzar un producto incluso que te dé vergüenza. Y él considera que eso puede ser el mínimo producto testeable, no viable, testeable. Después digamos que tú testeas, obtienes información, tienes feedback de tus usuarios y creas un producto que ya es un producto que tú quieres lanzar al mercado, donde tienes un poquito más de información y quieres probar tu hipótesis con una mayor cantidad de personas. Y él considera eso el mínimo producto usable, donde tienes más información, más data, te das cuenta de lo que tienes que cambiar y te eras sobre esa versión de tu producto mínimo usable. Y llegas al momento que estás en el producto mínimo adorable, amable. ¿Qué es este señor donde le vas a meter todas las campañas de marketing, donde vas a traer a todos tus usuarios un producto que está probado, que sabes que va a funcionar? ¿Qué dio con ese sweet point o con ese product market fit del feature de cualquier cosa lo que querías lanzar? Ese es otro tipo de MVP si te pones a ver, pero más probado. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta teoría, porque el MVP, como está, es una sola cosa que te pones en el mercado y vas iterando. Pero la hipótesis de él, de entender un poco la etapa de tu producto, a quién te estás dirigiendo, qué tipo de producto necesitas tomar, qué tipo de información y feedback quieres obtener, puede segmentarse en estos tres tipos de mínimo producto, testeable, usable y adorable. Eso lo puedes implementar. Otro consejo que yo le doy a los fundadores técnicos es, mira, está bien ser un súper crack en tecnología, serverless, cloud, event-driven services, Kafka, 10.000 tipos de base de datos, generative AI, programación en 400 lenguajes. Y va a llegar un momento donde usted va a poder ejercer su expertise 100% en su parte técnica sin meterse en lo demás. Pero en una startup, en este momento, usted tiene que saber de marketing, usted tiene que saber de negocio, usted tiene que saber de ventas. Porque si usted no sabe de todas esas áreas, compliance a veces, legal, un poco regulatorio, dependiendo del tipo de proyecto. Si usted no sabe de esas áreas, usted va a quedar aislado. Y lo peor es que usted no va a poder acompañar el negocio de la mejor manera, de la manera más efectiva. Por eso es que, mira, yo cuando me siento con mis equipos y necesitamos crear todas estas campañas de marketing que son claves en esta etapa ideal del negocio, usted tiene que entender cómo el marketing digital funciona. Usted tiene que entender qué pasa cuando la gente ingresa a las redes sociales y genera algún tipo de interacción con algún tipo de los assets que se generó. Usted tiene que entender cuando una persona entra al website, cómo nosotros podemos capturar estas huellas. Y es el pixel, o sea, el sensor que uno puede poner en cualquier plataforma. Cómo eso después uno puede hacer un targeting de ese tipo de audiencia a las personas que ejecutaron cierta acción para poder incrementar las ventas. Todo eso usted lo tiene que saber a nivel de estrategia de marketing, a nivel de ventas, cómo la base de datos de los clientes se va a interconectar con un CRM o un CRM, que es donde van a estar todo nuestro equipo tratando de cerrar todos los negocios que tenemos que hacer para incrementar nuestras ventas. Usted va a tener que entender un poquito cómo todas esas áreas funcionan, porque esa idea de que el CTO, PP de ingeniería o como usted lo quiera llamar, al principio se va a encargar al lado técnico, no funciona. Al principio le va a tocar crear cuentas de correo, le va a tocar hacer la instalación de las imágenes de las máquinas, hacer el onboarding a todos los empleados. Y está bien. Y si lo piensas, eso te va a dar mucho más contexto para el futuro de la empresa. Cuando comiences a delegar, cuando comiences a delegar, por ejemplo, la parte más de IT, para que tengas un equipo que se encargue de eso. Cuando tengas que delegar o crear un equipo o ciertas personas que apoyen a ciertas áreas del negocio, te va a dar muchísimo contexto y te va a permitir escalar en tu operación y encargarte de cosas más importantes. Pero un consejo que les doy, aprendan de distintas áreas y no crean que al principio van a ser solo el CTO de la compañía, como lo podrían hacer en el futuro. Crear tecnología que se mueva con el negocio, que se adapte al negocio y no al revés. Si usted está en un equipo de tecnología y viene el equipo de negocio y le dice queremos hacer este experimento, queremos lanzar esta nueva funcionalidad, queremos lograr este objetivo. Y la respuesta de usted como técnico es no se puede. Usted no está haciendo su trabajo bien, porque ahí usted está creando una tecnología rígida con el negocio. Y aparte está promoviendo el mindset que el negocio tiene que ir al ritmo de la tecnología que tenemos. Y eso es lo peor, porque eso es una camisa de fuerza para nuestros equipos, para el negocio, que es lo que realmente funciona. Y mira, algo que yo siempre le digo a mi equipo es los equipos de tecnología usualmente son un vehículo, no son el fin, es un medio con el que nosotros apalancamos y utilizamos la tecnología para lograr objetivos de negocio. Nosotros somos un vehículo. Ese vehículo tiene que ser con las mejores llantas, el mejor motor, con el mejor chasis, para poder ayudar al negocio a cumplir ese objetivo. Entonces, si su mindset y su respuesta hacia el negocio es no se puede, no, la tecnología no lo permite, o hay que cambiar toda la arquitectura, eso posiblemente fue un fallo de lo que nosotros hicimos, un fallo de alguna decisión que se tomó al principio que no debe existir. No quiero decir que cuando se tenga que hacer ciertos features no vaya a tomar cierto tiempo, pero la respuesta de nosotros como equipo de tecnología tiene que ser, por supuesto, claro, vamos a hacerlo. Bueno, mira, basado en nuestra infraestructura lo podríamos hacer de esta manera y tardaríamos tanto, pero es un sí, es un sí, es vamos a hacerlo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el valor que va a tener? Por supuesto que sí se puede hacer. Clave para su salud mental, para la salud mental de sus developers, para la salud mental de negocio, es que cualquier cosa que usted cree y ponga en producción, active los sistemas de monitoreo, telemetría, alertas y locks. Cuando existe un error, que el mismo equipo sea el primero en enterarse, que cuando el equipo no logra buscar la solución y los errores comienzan a subir, que le lleguen las alertas adecuadas, que el mismo equipo o usted mismo pueda ir a entender qué es lo que está pasando en estos sistemas de telemetría y que usted pueda tratar de ayudar o motivar al equipo de conseguir y resolver este error lo más rápido posible. Cuando usted tiene una operación de tecnología ya mucho más escalada, mucho más sofisticada, usted se va a encontrar con una métrica que se llama Mean Time to Recover, MTTR, o el tiempo que pasa en recuperarse, un software, ¿no? Que es el tiempo que pasa entre que hay una caída, un 6-11 o un 9-11, 6-11 o 9-11, que es una caída crítica o una caída alta, y el tiempo que pasa en que usted se recuperó de eso, ¿no? Y usualmente usted quiere que ese tiempo sea el menor tiempo posible para garantizar alta disponibilidad de sus servicios a sus clientes. Pero desde el principio siempre es bueno tener estos sistemas que son, la verdad, muy fáciles de adaptar a cualquier solución. A veces es un poco complejo instrumentarlos para que quitar los falsos positivos, den las alertas que sean, pero mira, lo importante es que cuando algo esté pasando, los primeros en enterarse sean su equipo de desarrollo. Y que cuando el cliente se entere ya sea muy tarde, cuando el CEO se entere sea muy tarde. Por eso tener sistemas de monitoreo y telemetría en esta etapa inicial es bueno para que usted pueda resolver los problemas que van a existir de la mejor manera posible. Ahora vamos a asumir que ya usted pasó esta etapa de ideación, ¿no? Donde creó su MVP o su producto usable, amable, adorable, lo escaló. Posiblemente levantó una ronda de inversión de los full friends and family, amigos tontos y familiares, o un sit round donde está probando esta hipótesis y lanzando estos productos iniciales al mercado, ¿no? ¿Qué debía hacer? Porque ahora sí llegó el momento de crear tecnología. Posiblemente esto es un momento donde hay que quitar el montón de duct tape y comenzar a crear tecnología que haga lo que ese proveedor o esa solución no code que usted eligió lo haga, pero muchísimo mejor. A lo mejor tiene problemas de tiempos de respuesta o a lo mejor hay ciertos features que no tiene o ciertas funcionalidades que no se pueden implementar porque está utilizando un software que es limitado. Y ahí es donde viene usted con su equipo, armar su equipo. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y aquí te quiero dar unos consejos. Y el primer consejo es el paso de programador al líder, ¿no? Mira, cuando tú estás armando tu equipo y ya tienes un equipo de centros de desarrolladores o personas de tecnología, equipos de data y la compañía, digamos, está creciendo, ¿no? Está funcionando. Es muy natural que cuando el CTO o cuando el VP de ingeniería o este principal developer, este fundador, cofundador inicial que creó la tecnología, que se la sabe desde la A hasta la Z, es muy natural que sea la persona que sepa más. Y comience a delegar cosas a los equipos y los equipos comiencen a mandar soluciones que la persona dice, ¿pero por qué lo hicieron así? ¿pero por qué mandan esto? Comienza un poco a entender de que las personas no lo van a hacer con el mismo nivel de calidad que tú lo hacías. Entonces, a veces, en vez de ser un líder, te conviertes más como un developer principal, ¿no? Como un developer que está buscando que los equipos desarrolladores funcionen. Y eso puede a veces traerte consecuencias. Porque al convertirte en un developer y al no dar ese paso al líder del equipo, ¿quién va a ser el liderazgo del equipo? ¿Quién va a ser el people management? ¿Quién va a estar decidiendo cuál va a ser el career path de los developers? ¿Cómo se va a manejar el tema de los salarios? ¿Quién va a ser el tema de los one-on-ones? Entender cómo motivar a tu equipo a hacer actividades de engagement. Más que todo ahorita, donde todo el mundo trabaja remotamente y hay un tema de disengage que hay que trabajarlo y es bastante complicado. Eso no quiere decir que te tengas que despegar de la tecnología, pero eso sí quiere decir que tengas que dedicar mucho tiempo también a ser líder. Y mira, hay muchas personas que son técnicas que no quieren ser líder. Y está bien. Por eso es que la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿quiero ser líder? ¿Yo quiero estar involucrado en todo este tema? ¿O yo me quiero quedar en la parte técnica? Y si usted lo que se quiere quedar en la parte técnica, está bien. Pero hay que buscar un líder. Un líder que se encargue de la operación de la tecnología porque es un trabajo bastante complejo, bastante riguroso, que requiere el full time en ser líder. Eso no quiere decir que el líder no sea un developer o que no entiende de tecnología. Por supuesto que tienen que entender, pero tiene que buscar la manera de que las actividades de liderazgo y este rol de liderazgo también exista. Algo muy interesante que tú puedes hacer es que si quieres comenzar a delegar más la parte técnica, búscate esos champions, esos tech leads o esos developers que son los que más te entienden, más lo que entienden, esa visión. Y comienza a delegarle esas actividades y tú vas a ver que ellos van permeando. Pero es natural que en cualquier operación que esté escalando, tú pierdas el control de la operación. Tú no puedes garantizar que todos los developers hagan software de la manera en que tú lo hacías, porque eso no va a pasar. Y tienes que comenzar a convivir con eso. Software de buena calidad, software de no tan buena calidad, establecer todos los equipos que te permitan hacer scanning de integración, scanning de seguridad, scanning de automatización de pruebas, scanning de análisis estático de código, pipelines de automatización, continuous integration, continuous delivery, automatizar la telemetría, ajustar la telemetría, evitar los falsos positivos. Entonces un montón de trabajo que hay que hacer, que lo tiene que hacer el líder. Entonces este paso es complicado, pero posiblemente lo tengas que dar en esta etapa. Gestionar equipos es algo complicado. Yo no llamo manejar equipos porque aquí nadie está manejando algo. Para mí manejar es como si tuvieses un timón de un barco y tengas que manejar. Y aparte a la gente no le gusta ser manejada. A ti te gusta que te manejen, que te controlen. No, te gusta que te inspiren, que te lideren, que te den herramientas, que tengas una persona que te ayude, que te colabore. Y ese es el rol del líder. Entonces gestionar equipos es una tarea que depende de cómo la hagas. Vas a impactar directamente la cultura de la compañía. Si tú eres un líder que eres la persona que vas a estar más enfocado como la parte de ser el jefe, esa figura del jefe. Si tú sientes que la gente te tiene miedo, que la gente no quiere hablar contigo, que no tienes el espacio suficiente para hablar contigo. Si tú eres una persona que estás juzgando y quejándote la mayor cantidad del tiempo, si se te nota en la corporal de cuando estás en las reuniones y haces mucho esto, como es y se te comienza a notar que estás descontento. Más allá de motivar a tu equipo, lo que vas a lograr es frustración. Y eso no quiere decir que usted no se pueda frustrar, porque usted tiene todo el derecho de frustrarse y todos nos frustramos en algún momento del equipo. Pero yo le quiero dar una recomendación. Cuando usted esté gestionando equipo, trate de ver si usted mismo como el... ¿Usted se acuerda del concepto del Scrum Master? El Scrum Master es el habilitador del equipo. Es el que trata de resolver todos los impedimentos del equipo, cosa que no siempre pudo haber sido así, porque la mayor cantidad de impedimentos del equipo son impedimentos técnicos y muchas veces los Scrum Master no son personas técnicas que puedan resolver los impedimentos del equipo. Pueden ayudar, pueden coordinar, pueden resolver algunos, por supuesto. Pero usted como líder de tecnología sí puede. Ahora, eso no quiere decir que usted va a resolver todos los problemas del equipo. No. No, gestionar equipo es tratar de dar autonomía, es decirle al equipo, usted cuando tenga un problema, trate de resolverlo antes de escalarlo. Busque ustedes en el equipo, traten de buscar solución. Y si no lo solucionan, aquí estoy yo, invítenme, qué sé yo, a cualquier ceremonia que usted tenga dentro de su equipo, exponga el problema y pregúnteme cómo yo los puedo ayudar. Y es clave eso porque a veces los equipos, cuando el líder entra a resolver todos los problemas, se acostumbran a eso. Se acostumbran a que tengo el papá acá, líder que me resuelve todos los problemas, entonces yo cada vez que tengo un problema, se lo escalo y ya me lo resuelve. Hay alguien que me lo resuelve y eso no es lo que tú quieres. Pero tú si quieres que el equipo te vea como esa persona que ayuda, que colabora, que soluciona, que habilita ese súper mega solventador de impedimentos. Claro que sí, necesitamos un rol aquí adicional para el equipo. Bueno, busque la manera de ver si esto puede habilitar con el presupuesto que tiene al equipo. Necesitamos resolver este cuello de botella o esta dependencia que tenemos con el equipo de marketing y no lo hemos podido resolver, no hemos tenido respuesta. Bueno, usted puede hacer de puente en ayudar a hacer un push un poco más para tener la solución, pero gestionar los equipos es una tarea bastante compleja que requiere que usted tenga ese mindset, que usted logre que el equipo los vea como alguien de confianza, que las personas pueden acercarse a ti, que las personas te puedan contar lo que está pasando, que las personas te sientan como alguien cercano y no alguien ajeno, que las personas te vean como ese director técnico del equipo que tiene ganas de meterse al partido de fútbol, a partear el balón. Y tú te vas a dar cuenta que va a pasar algo en el equipo interesante y es que el equipo no quiere defraudarte porque te ven tan motivado a avanzar y ayudar que el equipo no quiere dejarte abajo. Lo que aquí sería, they don't want to let you down. Ellos quieren buscar la manera de que tú luzcas bien, de que si algo malo pasa que van a hacer todo lo posible porque no pase. Y eso es lo que tú necesitas porque todo tú no lo puedes controlar. Tú vas a perder control de lo que va a pasar dentro de los equipos y está bien que sea así. Por eso necesitas a esas personas motivadas y empoderadas y autónomas para que puedan tomar decisiones y puedan moverse sin necesidad de escalarte todo a ti. Comunicarte con personas no técnicas es clave en este momento. Siempre lo ha sido clave porque desde el momento inicial de la creación de cualquier producto vas a estar en comunicación con gente no técnica, pero tú te vas a dar cuenta que el tema de la tecnología comienza a tomar más importancia cuando estás escalando el negocio. Y ahí es donde te va a tocar buscar presupuesto, diseñar soluciones y comenzar a convencer equipos de finanzas, comenzar a convencer a tu CEO de por qué tenemos que invertir toda esta cantidad de dinero y recursos en esta solución. Por lo tanto, esa habilidad que tú tengas que tener de comunicación con perfiles no técnicos es clave. De hecho, aquí te voy a dejar un episodio que me recuerda a lo que te estoy diciendo porque es de cómo conseguir un CTO sin ser alguien técnico. Es un poco al revés, pero lo que manifiesta ese episodio o la historia de ese episodio es que la comunicación que existe entre los fundadores y los perfiles que no son técnicos con los técnicos es importante y tu rol es tratar de explicar y hacer entender todo de la mejor manera posible que todos los podamos entender. A mí me gusta mucho partir de los OKRs, de los objetivos del negocio, porque tú vas a estar vendiendo el cómo tu implementación va a apuntar a ese objetivo de negocio. Si tú tienes un objetivo claro y tienes las métricas bien definidas y tú tienes la hipótesis de que creando estas soluciones, armando estos equipos, sacando esta tecnología, vas a impactar directamente estos objetivos, es la mejor manera que tú tienes para vender un poco la inversión que se tiene que hacer para lograr este impacto. La deuda técnica. La deuda técnica es un monstruo que siempre va a estar con usted, mi amigo o mi amiga. La deuda técnica nunca desaparece. La deuda técnica puede convertirse en algo enorme si no se maneja adecuadamente. Pero miren, lo que hay que entender de la deuda técnica es que hay momentos donde usted tiene que sacrificar deuda técnica por time to market. Hay momentos donde hay que sacrificar deuda técnica por sacar cierta funcionalidad que va a impactar directamente en el negocio que va a permitir lograr un objetivo de la compañía. Sí, hay momentos donde usted va a tener que sacrificar deuda técnica porque es lo mejor por hacer y después eso se va a consolidar y después se va a tener, digamos, un plan de minimizar esa parte de la deuda técnica que usted creó. Y está bien. El punto también es que hacer crecer la deuda técnica puede ser algo inmanejable. Llegar a un punto donde usted tiene que buscar presupuesto para resolver el montón de problemas que usted mismo creó es algo que uno no lo hace ver muy bien y dos, le va a costar un poco mantener esas tesis o sostener esas tesis con los equipos de finanzas y con el equipo de CEO. Entonces, usted tiene que hacer, es un baile con la deuda técnica. Es un baile porque hay momentos donde toca subirla, bajarla, sacrificarla, comenzar a tomar iniciativas para bajarla, a veces dejarla un poco subir y ese baile que usted tiene que hacer siempre lo va a tener que mantener con sus equipos. Una cosa que a mí me encanta y que yo hago usualmente con todos mis equipos de desarrollo y con los equipos de producto es yo les digo, lleguen a un acuerdo, tengan su Product Backlog con todos los features y las iniciativas de negocio que quieren hacer, tengan un Technical List, nosotros le llamamos el Technical Backlog, donde tenemos toda la deuda técnica y todas las cosas técnicas que tenemos que hacer, el Product Owner prioriza el Product Backlog, el Technical Lead o el Arquitecto prioriza el Technical Backlog y lleguen en estos ciclos de desarrollo a un acuerdo. Mira, vamos a trabajar 80% Product Backlog y 20% Technical Backlog. Perfecto, Product Owner llena el 80% de la bolsa, Arquitecto llena el 20% y cada vez que se saca un ciclo se sacan nuevas funcionalidades y se resuelve parte de la deuda técnica. Ah, que la deuda técnica subió y es urgente porque si no resolvemos estos temas no vamos a poder sacar nuevos features más adelante. Bueno, reanalicen el acuerdo, a lo mejor para este ciclo o Spring o Release, como usted lo quiera llamar, en vez de hacer 30, 80, 20, hagan un 50, 50 o 40% Product Backlog y 60% Technical Backlog. Esos son acuerdos que usted tiene que llegar para el Dance, para ese baile que tiene que llegar usted y tiene que hacer usted y su equipo con la deuda técnica. Lo importante es que usted pueda tener esa deuda técnica sana, que la pueda incrementar, que la pueda escalar y por eso es que a mí me gusta mucho este concepto de arquitectura un poco desacoplada o más pequeñas porque a veces la deuda técnica es más fácil de manejar. Hay microservicios o microcomponentes que usted puede reemplazar por otra cosa y solventa parte de la deuda técnica. en cambio, cuando usted tiene un monolito la cosa se puede poner un poco más compleja. Tenga cuidado con la deuda técnica, sepa manejarla, sepa vivir con ella, acepte que va a ser parte de su vida y es bueno tener una deuda técnica sana dentro de su equipo. como conclusión tienes que entender cuál es el estado de tu compañía, cuál es la necesidad de la compañía, qué decisión vas a tomar, cómo la vas a tomar que beneficie el negocio sabiendo el impacto de lo que tú puedas generar en tu equipo y en ese futuro nivel donde tienes que escalar. tienes que tomar decisiones que vayan de la mano al negocio y no al revés. No seas de esas personas que crean tecnologías rígidas que no se puedan adaptar a las necesidades del negocio. Siempre tiene que ser al revés. Así que espero que te haya gustado estas reflexiones, estos consejos. Si crees que esto le puede servir a un amigo, compárteselo. Me encantaría saber qué otros consejos le darías a estos fundadores técnicos aquí en los comentarios y bueno, si no te has suscrito, aquí sacamos episodios todos los lunes tenemos un nuevo episodio, traemos invitados, a veces hacemos episodios así, lo que llamamos nosotros originales de Coffee Power, pero estás súper invitado a que te suscribas acá a nuestro canal o que nos sigas en Spotify y si estás en Spotify y esto te encantó, aquí en Spotify te van a poner como unas estrellitas aquí como lo están viendo, no sé si aquí o acá y si usted no quiere dejar muchísimas estrellitas, se lo vamos a agradecer bastante. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Coffee Power. Chao, chao. Preguntos en Spotify y sal courses a a maximum a la gente a La